hola 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 qué tal bueno nos vamos conectando hola hola bueno hoy vamos a tener una un en vivo muy bonito de astrología médica así que estoy muy contenta de poder hacer este en vivo con mi amiga colega mariana es una genia y que ya la vi ahí conectada así que ya la voy a invitar mar hola hola marian no te puedo ver y no te escuchaba recién no te veía pero no te escuchaba ahí se ve yo no te veo alguien nos dice ahí está ahí está cómo andas marian convertido bien cómo andas marian todo bien 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 todo bien flor qué bueno verte marian lo gracioso de todo esto es que es que vivimos un tiempo re cerca y no nos conocimos personalmente reloj no no eso es reloj eso ya no va a volver a suceder mariana o sea cuando viajen a argentina no importa que qué es lo que haya truene nieve te voy a ir a tocar la puerta de tu casa bienvenida muchas gracias por estar aquí bueno no al contrario gracias a vos flor gracias por invitarme por tu generosidad y por dar lugar a expandir un poco este conocimiento que yo sé que a vos también te apasiona así que es mutuo y bueno la idea es poner un poco de luz sobre astrología médica de una bueno marian para los que no te conocen aquí presente en frente mío mariana seis dedos es médica cardióloga infantil a su vez es astróloga médica a su vez es médica ayurveda está en el grupo de médicos ayurvedicos de la patagonia es nuestro grupo de whatsapp que es un grupazo la verdad no es excelente ese grupo es un alto grupo la verdad que somos muy bendecidas de estar en ese grupo de médicos porque es como que nos vamos compartiendo mucho mucho conocimiento información no hay competencia no hay no hay no existe eso no nuestro grupo está buenísimo un grupo de hallos patagónicos 5d porque no hay competencia hay pura expansión pura solidaridad es 5d de una es genial es genial es 5d y está pasando ahora ahora así que qué bueno sí 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 está buenísimo bueno marian no sé querés contarnos un poco cómo llegaste vos a la astrología médica te gustaría contar alguna anécdota o cómo qué fue lo que te sí sí claro bueno mira como yo creo que la mayoría de las personas llega buscando alguna respuesta yo estaba transitando también un proceso personal donde estaba como un poco desencantada del sistema médico convencional sentía que yo no cuadraba que faltaba complementar con algo bueno hemos hablado mil veces con vos de que para nosotros a la medicina alopática le falta incluir un poco todo lo que es el campo mental y emocional la integridad del ser no y bueno en ese proceso de búsqueda fui yo misma a hacerme una carta natal médica sin saber lo que era y bueno fue un flash fue para mí un camino de ida dije no puedo creer esto porque era como describir todos mis patrones que había tenido durante toda la vida algunos ya trascendidos otros en proceso pero fue como decir wow y esto entonces es lo que yo vine a aprender entonces si me puedo liberar de esto voy a encontrar mi camino hacia la plenitud es como y a partir de ahí bueno es como que como si de repente se te viste como dicen bueno se te corre el velo bueno a mí se me corrió ese velo y dije bueno por acá es tengo que ir por acá para este lado doblo para este no y es como una brújula yo a partir de ahí es como que lo uso como una brújula interna y cuando detecto algún patrón que obviamente siempre sucede porque uno trata de que cada vez sea con menos intensidad o de ir trascendiendo pero bueno somos humanos y volvemos a veces a caer en lo mismo y ahí ya te hace el click viste adentro mira por acá no era acordate que por ahí empieza el sufrimiento entonces como que es eso empecé a detectar mis propios patrones y como me encanta estudiar esto y bueno dije yo los tengo que sumar porque para mí es súper terapéutico entonces bueno justamente yotish que es la palabra en sánscrito que se usa para para la astrología védica viene de yoti y de isha yoti es luz isha es dios entonces sería eso poner primero estudiar los dioses luminosos ¿no? como influencian en el ser humano y segundo poner luz sobre nuestro propio camino para conectar con nuestro dios interno es bellísimo el significado y es súper profundo así que bueno eso eso es la astrología védica de una ¿sabes que a mí me pasó lo mismo cuando me hice la carta o sea yo no había no conocía la astrología védica hasta hace poco pero cuando me hice la carta la carta natal con un astrólogo occidental yo recién terminaba la carrera ¿no? y bueno yo ya sabía que por el lado del sistema no iba a poder ir pero no tenía idea de por dónde seguir ¿no? mis estudios y claro cuando me hicieron la carta fue como wow quiero estudiar esto porque esto es lo que dijiste vos es como la herramienta terapéutica más complementaria para la medicina desde ese yo lo veía como wow esto es lo que nos hace falta a nosotros ¿no? como médicos es como que nos faltaba esa parte y bueno sí sí así que tuvo que pasar un disparador ¿es un disparador por qué? no digo que es un disparador también porque es como que vos pones patrones en conciencia pero después el trabajito lo tenés que hacer día a día no es ah listo me hice la carta y ahora ya evolucioné sino que bueno ahí ya pones en conciencia y empezás a ver qué herramientas te pueden complementar a esto que pusiste en conciencia más allá de tu propio trabajo personal que puede ser no sé ir al psicólogo y decirle mira en astrología védica me dijeron que tengo estos patrones y que vienen relacionados a una escena fundante de mi por ejemplo ¿no? de mi hogar de origen o de que mis ancestros tal cosa entonces vos aportás información también a tus terapeutas y es sumamente complementaria que también eso está buenísimo porque con astrología podemos ver con astrología védica voy a hablar siempre de la védica porque yo no soy astrolo occidental entonces por eso hago la aclaración podemos ver justamente de qué familiar o qué vínculo probablemente en el pasado o incluso en vidas pasadas me viene trabando o me viene haciendo reaccionar de esta manera porque a veces no solamente es por karma sino también por huellas que han quedado en nuestro en nuestro alma impresas que nos hacen reaccionar sin pensarlo entonces hay que también poner eso en conciencia eso serían las huellas que estás hablando serían los samskaras exacto esos samskaras pueden venir también de otra vida o son los samskaras son de esta no vos podés ver en la carta natal samskaras de vidas pasadas y cuáles se te generarían en esta que también está bueno porque vos decís bueno en este ámbito tengo que ser súper consciente entonces es como que no es un antes y un después para mí porque es como dejar de mirar afuera para tomar la responsabilidad de uno de su propia felicidad de su propia vida y no decir bueno fulanito me hizo esto menganito me hizo lo otro en el trabajo me tratan mal el dos la plata no me o sea bueno qué estoy haciendo yo y para qué lado puedo ir entonces bueno por eso se llama carta natal porque es como un mapa tal cual justamente le pusimos ese título el mapa de tu alma porque justamente es eso es decirte qué camino venís recorriendo y qué necesita tu alma aprender en qué lugares se equivocó como para poder corregir sobre eso o qué tendencias vas a tener inercia a repetir viste es como que es súper claro en ese sentido tal cual yo me acuerdo cuando me hice la carta acá me la hice en un momento donde estaba trabajando el vínculo con mi madre ¿no? cuando me hago la carta fue como chan ah pero esto lo tengo yo en realidad no lo tiene mi madre lo tengo yo entonces es como es esto que vos decís ¿no? ya no ponemos en el afuera la responsabilidad ¿no? no ponemos en el afuera como ahí me hicieron ¿no? es como que bueno claro es justamente yo lo vinculé mucho a la técnica de Ho'oponopono que es justamente el perdón y asumir la responsabilidad para poder limpiar eso más allá de que desde el punto de vista védico uno tiene mantras días en que puede hacer determinadas acciones que van a ser bendecidas por los por los planetas entonces bueno hay muchas cosas para sumar hay remedios que son gemas pero bueno todo eso funciona cuando uno pone la conciencia entonces es la mirada del observador lo que cambia el entorno eso es por lo menos para mí lo más importante tal cual desde cuando empezamos a poner el ojo ¿en dónde lo ponemos? ¿en el afuera o en el adentro? ¿no? que es definitivamente lo que podemos cambiar María ¿cuál es la diferencia entre astrología védica y occidental? bueno eso me preguntan mucho porque la mayoría de la gente se da cuenta que los signos no les coinciden y es como ¿cómo puede ser? yo toda la vida fui de un signo y ahora me decís que no en realidad son dos técnicas diferentes que usan distinto cálculo del zodíaco la védica usa el zodíaco sideral que toma en cuenta el movimiento de la tierra entonces el punto bernal o sea el punto de los equinoccios donde se toma el punto de Aries que sería donde se cruza el plano de la órbita de la tierra con el plano del ecuador en ese punto hace miles de años coincidía pero después la sideral toma el desplazamiento de la tierra y el movimiento de precesión entonces año a año se va como desplazando un poquito eso hace que en la actualidad ese punto en lugar de caer en Aries para el zodíaco sideral cae en Pisces son 24 grados aproximadamente de diferencia entonces esa es una gran diferencia que desde el cálculo después hay otras diferencias que son más cuestiones filosóficas o la forma de interpretar pero bueno esa es una gran diferencia otra diferencia es que no tomamos el signo solar como el signo más importante sino el signo del ascendente que es la constelación al este en el punto exacto del momento de nacimiento entonces en la occidental también se toma el ascendente pero en esta se hace otra como que se le da otra importancia otra relevancia porque se considera que es el primer aprendizaje que elige el alma antes de encarnar que quiere aprender entonces el ascendente va a imprimir un montón de como que le da el tinte o la modalidad a muchas de las cuestiones que nos van a pasar en la vida bien bien y de hecho es más es posible ¿no? saber digamos cómo es el cuerpo físico de una persona a través del ascendente ¿no? Claro bueno para la védica es justamente el cuerpo físico es la primera casa que es la que marca el ascendente y ahí vamos a tener determinadas características para cada ascendente o sea cada signo va a tener determinadas características que no después van a ser variables según que otros planetas se están aspectando desde qué signo desde qué casa no es así pero sí podemos saber por ejemplo que Doya tiene esa persona desde la carta natal es súper complementaria perdón y otra cosa importante sí no estoy justo viendo una película una pregunta que me dio un poco de risa porque nos preguntan cómo se llama esta astrología y dice bélica no, no es bélica es con B corta es bélica ahí está de los Vedas viene de los Vedas viene de los Vedas que son los libros sagrados de India de conocimiento de muchos temas que fueron bajados en meditación y Otish está en la Vedanga que son seis libros que complementan que sirven para entender los Vedas pero ya está descrito desde la antigüedad entonces desde allá lejos y hace tiempo que venimos con este conocimiento bien es védico con B corta y D bien bien ¿y qué ibas a decir María en que te corté? bueno no y que además toma esto de la tradición bédica justamente que es la tradición sagrada de India el conocimiento sagrado que habla de sucesivas encarnaciones donde el alma va evolucionando en conciencia realizando determinados aprendizajes y justamente pone estos patrones que pueden ser por karma por esto de los sancaras que hablábamos que son las huellas que vienen que están impresas y que nos hacen reaccionar con determinados patrones o algunos miedos que son inconscientes no tenemos forma de saber pero tengo terror a tal cosa y no sé por qué y por ahí la astrología védica nos puede dar una respuesta entonces como todo lo védico digamos tiene esa visión tiene esa visión espiritual y por ejemplo también hay divisiones en las casas hay casas donde se dice que si se posa el señor Vishnu las cosas son duraderas estables y que hay casas que le gustan porque justamente ayudan a sostener la vida y si vos tenés por ejemplo un planeta que no está tan favoreciendo esa casa que tenés que poner conciencia porque ahí vas a tener como un bloqueo o alguna traba entonces como que ayuda mucho justamente a eso a conocernos en profundidad y saber qué cosas nos están costando bien bien o sea que nosotros podemos o sea a través de la astrología védica ver karmas ¿no? que eso guau que interesante yo ya te lo conté mi propio karma a través de mis registros y a través tuyo fue guau increíble algo que está bueno que vos me contaste que justamente en los registros coincidían con lo que salía que yo había visto en tu carta entonces es un flash para mí deja de maravillar la escada de evolución porque es como que guau que loco porque a mí misma yo por más que yo lo tengo súper probado que lo que está en la carta es tal cual y que es increíble pero a su vez que vos me digas me dijeron lo mismo mis guías en los registros es guau ¿entendés? porque realmente y aparte fue como fue como justo yo había hecho unas preguntas muy particulares a mis guías y me dijeron mirá viene por este lado y por este lado eso es karma de vidas pasadas y yo ya ahí aluciné porque dije guau como lo importante que es trabajar la emoción y sanarla en esta vida porque si vos no la sanaste la llevas a otra vida ¿entendés? eso es una locura y nos estamos llevando emociones no sanadas de miles de vidas atrás a otra vida y que en esta realidad no te está pasando eso te está pasando otra cosa y eso es muy loco ¿no? porque al final terminas actuando por estas huellas ¿no? al final ¿no? porque son como que claro son reacciones claro te dejan esta huella y terminás actuando de una manera porque vos en otra vida experimentaste una determinada situación ¿no? es algo increíble claro hay una de pequeña diferencia una cosa es cuando uno actúa por una huella es una reacción y otra cosa cuando es por un karma porque es como que el entorno va a tender no es que si yo vamos a poner un ejemplo básico no es que funcione así pero supongamos que yo en una vida pasada fui autoritaria abusé del poder y me aprovechaba de los demás entonces en esta vida nadie me va a dar reconocimiento me va a costar esto no es tan lineal ¿no? pero bueno vamos a reducirlo para poner un ejemplo y yo no voy a entender porque yo soy un pan de Dios en esta vida no sé por qué la gente no me reconoce hablo y nadie me escucha o no sé ¿entendés? pero bueno atrás está la explicación entonces menos enojo y más conciencia y bueno ¿entendés? es como que todo tiene su causa y efecto justamente esa es la ley causa y efecto acción y reacción en la sancara la diferencia que tiene es que son huellas que quedaron de alguna cuestión que puede haber sido traumática o no pero por algo se grabó en la memoria y me hace reaccionar de esa manera ahí está entonces hay una pequeña diferencia pero son dos tendencias fuertes que se van a ver ¿yo sabés qué? esto de la sancara yo creía que era solamente de esta vida ¿no? que se iban generando en esta vida pero ahora me está sacando una nueva info que es que también lo podés traer de otras vidas sí wow qué fuerte sí, sí es súper es complejo y alucinante es como que es un montón de hecho ¿viste? es como que por ahí en una sola devolución uno no alcanza a transmitir todo lo que se puede ver porque es muchísimo entonces hay que siempre empezar de cero con los principales aprendizajes ir poniendo en conciencia y después en otra porque si no es como vos misma viste que decís wow qué fuerte que es la carta es como que si no es un cañonazo si de entrada te digo el karma la sancara es como que quedás de cama quedás de cama es como mucho trabajo para hacer entonces bueno en la carta se abordan primero que nada en una inicial los principales puntos de aprendizaje bien y después si la persona quiere profundizar o siente que está como en un momento de conciencia donde quiere involucrarse un poco más puede hacer una profundización bien acá hay gente que está preguntando alguien está si querés que contestemos alguna pregunta ¿querés? sí, a ver decime, decime alguien que pregunta ¿puedo saber mi ascendente con esta astrología? sí, obviamente con la hora a la que nace sí, claro sería hora lugar y fecha de la comienzo siempre que sea astrología védica porque hay veces que coincide por ejemplo supongamos que fuiste al astrólogo occidental y te dijo tu ascendente puede coincidir o no con el ascendente de la védica por el tema de este desfasaje de grados que yo había explicado antes entonces no se puede digamos mezclar los métodos los dos son válidos los dos ayudan y los dos sirven un montón pero no se pueden mezclar entre sí las interpretaciones porque sería como embarrar la cancha para ser más concreto después hay alguien que preguntó si haces consultas así que si paso si hago consultas bueno me pueden en mi usuario de instagram yo tengo debajo de mi perfil el link de whatsapp me escriben directamente sino por mensaje privado de instagram y me contactan por esa vía buenísimo y si podemos hacer una consulta buenísimo yo igual ahora cuando baje el video voy a dejar tu instagram así ya la gente cliquea y te contacta bueno así nos vamos despertando che vamos despertando sí es súper sí es súper importante irnos despertando y hacer esa crítica ya llegó la hora sí así vamos a despertar vamos ay 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 bueno acá veo otra pregunta por aquí gracias re ahí te leo tu comentario re era compañera mía de la residencia de pediatría hay alguien que por ejemplo pregunta sobre las fobias dice solamente las fobias por ejemplo y nada más es muy es muy general es muy general a veces hay que ver puede ser que surjan determinados miedos o a qué le tenés más sobre qué tenés más miedo y sobre qué podría estar relacionado pero son casos que hay que ver en cada caso digamos es muy es como muy muy amplio responder claro no quiero generar una falsa expectativa se pueden ver los miedos frecuentes se pueden ver los temas que generalmente nos causan sufrimiento y probablemente le sirva de mucha ayuda a una persona que tiene fobias pero para responderle tendría que saber mejor el caso tal cual tal cual porque no viene solo de un lado no es algo lineal tal cual y además esto esto también es re loco ¿no? pero a ver cuando yo me hice la carta astrológica occidental que fue hace como 10 años saltaron cosas wow fue alucinante pero ahora que me la hice con vos saltaron otras cosas ¿no? también wow alucinante ¿no? como que a pesar de que es una foto está bien lo otro fue astrología occidental y esto fue astrología védica hay una diferencia sí pero a pesar de que sea una foto ¿no? cómo estaban los astros en ese momento está bien para astrología occidental estaban de una manera y para astrología védica estaban de otra pero a pesar de eso es como que igual la información la vamos captando también en qué momento estamos nosotros ¿no? es como que eso no va a cambiar está ahí es estático pero uno sí el ojo solo ve lo que la conciencia está preparada para comprender y eso es así porque a mí me ha pasado también de hacer cartas y que las personas no se reconozcan no en todo siempre en algo se reconocen pero generalmente todo esto de karma dharma es todo tan inconsciente porque generalmente está sobre todo determinado por los nodos lunares que son puntos energéticos ni siquiera son planetas reales son puntos de concentración donde se cruza la órbita de la luna con la órbita de la tierra es un punto en el éter vamos a decir en el cosmos y ese punto que no es un planeta digamos imprime una energía que es tan sutil que a veces nos cuesta y sin embargo por algún lado nos resuena que sí que por ahí pisamos el palito pero a veces hay personas que están en otro nivel de conciencia que solamente comprenden una porción digamos de todo lo que yo les puedo decir pero bueno yo siempre trato de no perder mi objetividad y poner todo lo que en ese momento surge digamos porque después la persona puede releer reescuchar y hacer procesos una vez que ya pasó mi devolución digamos a lo largo del tiempo entonces hay veces que más adelante se pueden reconocer con algo y yo no tengo que ocultar información por creer que la persona no la va a validar si no la valida o la valida es un tema que no depende de mí yo tengo que hacerlo mejor y entregarlo y eso es tal cual María esa es una enseñanza para todos los terapeutas para todos los que tratamos de ayudar a alguien es como para la vida misma en sí cuando alguien viene y te dice me hiciste esto o me hiciste sentir tal cosa bueno a ver hagámonos cargo de las emociones personales yo solamente puedo hacerme cargo de las mías y vos de las tuyas o sea ya demasiado demasiado pero a la vez uno cuando se hace cargo de las propias mejora el entorno tal cual porque es toda una cuestión de frecuencia y resonancia en definitiva entonces vamos a resonar con otras cosas y van a aparecer otros otros personajes por así decirlo otros personajes en este juego la película va pasando ¿no? la película va pasando van pasando otras cuestiones a ver si esto lo tenías tan claro a ver si esto al final lo pudiste resolver claro a ver te voy a probar de vuelta sac siempre viene la pizada y palito un besito a Marce que me dice la conozco también Marce una genia sí ¿por qué? ¿qué te está diciendo? que viene la pizada del palito me dice me encanta gracias ella es una genia masoterapeuta cosmiatra bueno una genia las manos mágicas le decía yo siempre está en Buenos Aires si estuviera acá en Neuquén ya la hubiera ido de una pero de hecho cuando vos contabas esto de bueno de los samskaras lo que vamos repitiendo ¿no? y que bueno al final uy esta vez volví a caer en lo mismo ¿no? se me viene a la mente un poema del libro tibetano La vida y la muerte que es esto ¿no? de que siempre estamos repitiendo lo mismo que la primera vez que nos caemos en este patrón no estamos ni enterados que estamos en un patrón o sea estamos ahí y que nos cuesta tanto y que nos cuesta tanto salir y que en realidad quizás es esto ¿no? nos costó vida salir de ahí ¿no? y nos metimos en esta por varias vidas y que claramente hasta ese momento nosotros no somos responsables fue otro ¿no? y como que ese patrón va evolucionando hasta que logramos directamente no caer en este pozo y directamente pasar por otra calle ¿no? donde no hay pozos o hay otro tipo de pozos claro exacto porque también está esa creencia porque es también la creencia que traemos por nuestros ancestros en el ADN de que el esfuerzo es lo que vale que el esfuerzo es lo que te trae recompensa entonces parece que sufrir hay que sufrir entonces no ¿viste? hay que empezar a desandar todo eso y empezar a limpiar por eso a mí me gusta decir que es complementaria con el Ho'oponopono que es súper efectivo y súper simple porque es eso es perdonarse a uno mismo y liberar un montón de generaciones pasadas que por ignorancia o por creer que estaban haciendo lo mejor fueron imprimiendo huellas en nuestro ADN también entonces claro y liberar es súper complementario liberar es muy muy importante ahí coincido bastante con vos liberar esos patrón nosotros como como sociedad ¿no? una sociedad súper machista ¿no? una energía masculina muy desequilibrada y claramente eso nos trajo a todos tanto a mujeres como a hombres nos trajo un montón de desequilibrios y de problemas que hoy es como que se está intentando recuperar el rol de la mujer pero en realidad tiene que ver con lo femenino y lo masculino como energías ¿no? que cuando comprendamos que al final es lo mismo que son dos energías sumamente importantes las dos por igual pero que tienen que estar en equilibrio no en disbalance ¿no? que este es el tema ¿no? que hay en equilibrio e integradas e integradas la misma persona no luchando porque todavía me parece que también estamos ahora en este momento actuar luchando uno contra otro ¿quién es mejor y quién es peor? no hay que instalar la dualidad hoy la dualidad hoy no hay que instalarla porque estamos camino a la 5D que es un aumento de frecuencia que nos exige y nos pide ser unos uno pero no el famoso ay soy uno por el todo como una frase ¿no? sino íntegro íntegro es uno transparente uno coherente y la energía del sagrado femenino y del sagrado masculino la tenemos todos entonces si dentro nosotros estamos luchando contra el opuesto esa guerra interna se va a manifestar en el exterior es así tal cual hay que poner conciencia en eso igual este tema yo lo veo como súper fuerte ¿no? lo veo como algo importantísimo que está por suerte cada vez saliendo más a la luz ¿no? y que es muy importante que tomemos conciencia de esto ¿no? de ambas energías que tenemos en nosotros y esto de bueno no andar luchando con lo que somos al final ¿no? claro tal cual como queriendo ser algo que no somos ¿no? basta basta de eso sino simplemente aceptar lo que nos vino por la carta nuestras energías que tenemos por la carta ¿no? sí que las trajimos a propósito las trajimos para aprender para evolucionar o para hacer un servicio también porque también en la carta vemos todo lo positivo que podemos ofrecer lo que nos sale fácil y lo que a veces ni nos damos cuenta porque como es algo nuestro natural ni te das cuenta que podés ayudar a otro a eso pero pero es algo que justamente lo trajimos para eso para el Dharma para ofrecer lo que tenemos para ofrecer a la humanidad y cada cual tiene cosas diferentes claro entonces eso es muy bueno también bien y ahí también estamos bastante ¿no? ¿qué opinás vos? bastante perdidos estamos como ahí a mega ciegas ¿para qué seré bueno yo? mirá yo creo que estamos perdidos porque porque bueno estamos muy mirando afuera estamos muy mirando la tele mirando qué pasa mirando el lío que hay en el planeta del del bueno ya sabemos de qué ¿no? de todos esos temas y no miramos para adentro pero nosotros tenemos el poder de que eso no esté más nosotros nos tenemos que hacer cargo y si supiéramos lo poderosos que somos nos dejaríamos de dejar de tener miedo de lo que pasa que nosotros hemos sido criados en generaciones sucesivas con patrones de carencia de limitación de no merecimiento entonces yo ¿quién soy? a mí no me va a salir yo no voy a poder no voy a no soy suficiente no valgo todas esas cosas que nos salen a todos porque año tras año se han ido grabando hay que desprogramarlas porque es momento de hacernos cargo de que sí podemos de que sí valemos y de que somos fuertes y de que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune puede luchar contra un bicho entonces es como que es como que vos decís no, yo no voy a poder porque es tremendo bueno pero hay que apostar por uno hay que apostar por uno porque el cuerpo es más sabio de lo que pensamos tal cual y tiene mucho potencial tal cual lo que pasa que hay que un poco tener ¿viste? esa responsabilidad de ver cómo lo alimentamos bueno, es es todo es todo por eso, viste es como que es complementario justamente con Ayurveda porque ¿qué nos dice Ayurveda? eso justamente alimento es todo lo que ingresa por los sentidos vos no vas a andar en auto y le vas a echar querosén a nadie se le ocurriría sin embargo a nosotros mismos a nuestro alma a nuestras emociones le ponemos miedo le ponemos carencia y permitimos que todos le pongan cualquier cosa prendemos la tele si empezamos a prendemos la tele no, para que me haga compañía y le damos el poder a otro porque esa es otra ¿viste? a mí me ha pasado yo he tenido operaciones he estado internada la he pasado mal y todo y y en ese momento uno se pone en manos del médico porque y sí es el que sabe pero no te a mí me pasó ¿viste? como paciente que me digan yo tuve una trombosis cuando nació mi hijo ¿no? y me dijeron la pierna ya lo que no se te destapó así no se te va a destapar más toda la pierna trombosada todo desde la bueno no importa toda la todo y entonces yo dije no yo me compré una bicicleta fija y con toda la pierna trombosada le daba la bicicleta como podía porque encima estaba súper anémica por un montón de cateterismos que me hicieron o sea la pasé súper mal pero nunca vi el poder de que eso era mi destino de que a mí la pierna no se me iba a destapar nunca más entonces es el poder está en uno la medicina sirve hay que usarla hay que complementar no hay que hacer cualquier pavada pero saber que el poder está en uno y si un profesional te trató mal fue ni te miró llegaste te sacó sangre ni te saludó porque estaba apurado anda otro que te trate como te merezcas pero es uno el que tiene que poner ese límite porque no estamos acostumbrados y hay muy buenos profesionales alopáticos entonces es eso es uno ver lo que se merece y dónde pone su cuerpo que es su templo digamos tal cual y además esto como más sexual tal cual y además esto Mariana a ver si estamos viendo que está cambiando todo porque se está todo cayendo ya no queda otra hay cosas que tac tac ay sí pero yo no veo la hora de que empiece a explotar un poco se está cayendo todo se está cayendo todo entonces antes quiero generar un poco antes cuando yo dije uy voy a hacer medicina yurveda voy a estar más sola que el pingüino el día de mi amigo y de hecho sí en algún momento estuviste medio solari porque no algunas puertas se cerraron a ver algunas puertas se cerraron y menos mal yo hoy digo menos mal que se cerraron y que ya no siguen abiertas pero digo nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar esta medicina dejemos de echarle la culpa a la medicina o sea es como la industria alimentaria estamos esperando que la industria alimentaria haga alimentos adecuados anda comete una manzana del árbol y dejate eso va a pasar va a pasar ahora está de a poquito trabajo en un día y en un momento va a pasar es verdad que va a pasar pero de quién es la responsabilidad es nuestra nosotros vamos a terminar cambiando la industria no al revés la industria va a cambiar por nosotros claro exacto y con la medicina pasa lo mismo o sea empecemos a esto que dice Marian che el profesional este no me gustó no sentí afinidad porque no me trató bien o porque no me gustó o porque me me tiró miedo esto que cuenta Marian ella siendo médica le metieron miedo la condenaron de alguna manera a mí también me ha pasado como cuando estudiaba medicina también tuve un episodio así que salí muerta de miedo o sea imagínate la gente que no tiene nada de información lo feo que la debe pasar ¿no? entonces pero en definitiva eso es como la misma escena de la película ¿no? se te presentó a vos por algo algo habrá que aprender esta situación pero exacto y ahí volviendo a la astrología yo pude entender desde la astrología todo ese proceso que me había pasado de salud bien porque estaba en tu carta estaba en tu carta digamos claro porque lo pude ver desde mi carta y ver qué era lo que a mí me convenía hacer para dónde salir porque llega un momento que cuando uno lo está pasando mal porque cuando lo está pasando bien es todo divino pero cuando lo estás pasando mal a veces es difícil ¿viste? puede apostar puede tener fe poner la confianza en uno tener el poder y la voluntad de hacerlo entonces está bueno también como decir bueno en retrospectiva me pasó esto y por qué me pasó y que tengo que aprender y que tengo que cambiar para que no me pase o si me va a volver a pasar y bueno ya voy con otra con otra como con otra mente tal cual o sea que con astrología médica podemos ver patologías reales ¿no? patologías, enfermedades o también cuestiones más bien mentales emocionales o sea completo bastante completo sí se puede ver todo la verdad es que para hacer diagnóstico con astrología médica es súper complejo es súper complejo yo no lo hago porque es un capítulo aparte es otra especialidad dentro de la astrología médica de la astrología védica es astrología de la cual yo tomo unos principios que sé como para complementar pero para hacer diagnóstico y acompañamiento es muchísimo más profundo ahí hay alguien que nos dice que le da miedo saber algo de las cartas natales ¿por qué te da miedo? ¿por qué? ¿a qué le tenés miedo? no veo la pregunta como paralela yo sí la veo y quiere decir eso dice le da miedo saber su cartas claro pero a su vez tengo ganas y bueno ahí escuchá tu corazón siempre te va a decir dale anda por ahí anda por ahí anda por ahí y tu mente te va a decir no, no miedo preocupación y tu corazón dale, dale dale confía, confía y tu mente no no porque hay que seguir la intuición ahí está hay que seguir la intuición ahí está si si algo te da paz y lo haces y si no no, es así hay que seguir el llamado al corazón tal cual y además hay que hay que ver esos miedos de que miedo a qué a que te digan qué poner como ir haciéndote preguntas y respondiéndote a ver qué sale por qué esos miedos pero como digo yo en una primera carta pongo cosas grandes no es que pongo los principales patrones porque no voy a ir a lo finito 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 porque no conozco a las personas generalmente que vienen entonces primero hay que empezar por el principio de una igual como es esto del miedo es muy interesante ¿no? pero al final el miedo es como que no nos da lugar a que haya amor ¿no? o sea que me cambio de vereda y dejo de tener miedo empiezo a vibrar en amor ¿no? parece parece re sencillo pero empiezo a hacer ese trabajito ¿no? cuando me doy cuenta que tengo miedo por ejemplo a mí me pasaba cuando nadaba ¿no? en un tiempo nadaba iba a una pileta y nadaba y bueno a mí me daba miedo entrar a la pileta a nadar ¿no? entonces era como bueno no importa yo voy a ir igual ¿no? yo voy a ir igual y cada vez que iba tenía miedo y no pasaba nada ¿no? nadaba que se yo tragaba un poquito de agua o sea pasaban algunas pequeñas cositas pero no me morí digamos no me pasó nada en realidad y claro ¿no? y así con un montón de cositas y cada vez que vos vas sorteando un miedo ¿no? y decís bueno tengo miedo pero lo hago igual uff es como que la mente posta realmente se empieza a expandir se expande se expande se expande así que si te dan miedo hazlo además no otra cosa no es que yo yo por ejemplo no hago predicciones en la carta no es que por ahí el miedo puede ser la ansiedad por el futuro mirá si me dicen que voy a tener una enfermedad mirá si me dicen que voy a no yo no hago eso no porque siento que es condicional y además porque yo realmente no no siento que eso sume a las personas suma que yo te diga mirá actuás así porque tenés tal patrón tal tendencia pero lo otro no suma bien hay gente que se la quiere hacer a la carta te cuento Marian así que vamos a dejar los datos de Marian obviamente hay alguien que nos pregunta si hay gente que tiene miedo a hacerse estudios médicos bueno pero podés hacer podés ir a un médico un poco más consciente que te haga los estudios que necesitas y no 50.000 estudios ¿no? eso también está bueno pero hay alguien que nos preguntó cuántas sesiones son importantes con respecto a la carta mirá no sé yo en general hago una devolución de obviamente la gente me escribe me pide su carta con los datos que se necesitan que son la fecha la hora exacta y el lugar de nacimiento hacemos la carta ¿no? y en una carta védica en realidad sale la carta raci que es la principal y después hay unas que se llaman divisionales que son un montón y esas generalmente yo como que miro las principales y trato de armar una unificación y decir lo más importante y ya ahí tenés un trabajo digamos para hacer entonces ¿cuántas sesiones? y no sé la persona en realidad va a ver si siente que quiere hacer una profundización esto no tiene una fórmula bien la mayoría de las veces se hace una sesión o por ahí querés hacer querés profundizar querés tener otra respuesta pero la verdad es que es tanto trabajito ya sobre la primera empezar a pulir patrones ya si haces si lográs desandar digamos todo lo que el caminito de una primer devolución ya es un montón ya tenés laburo ya tenés faena como dicen acá en España sí ya tenés ya tenés ni me preocuparía por ver la sesión siguiente bueno a ver quiero ver si hay alguien más que nos pregunta a ver a ver uy no veo las preguntas Marian porque se me suben a ver vos ves no solamente leí los mismos comentarios que leíste vos no encuentro preguntas que no hayamos visto si alguien te quedó una pregunta sin responder que la escriba de nuevo para la persona que puso que tiene miedo de hacerse estudios médicos hay veces que por ejemplo en mi propia carta yo tengo un aspecto que me hace tener miedo a que las personas se enfermen por eso creo que tengo tanto cuidado con la gente de ser médica a su vez y todo porque es como que para mí la salud es un tema fundamental de atención entonces también a raíz de todo mi proceso de cuando les contaba que tuve esta enfermedad y que estuve internada y todo también me quedó miedo a volver a enfermar yo misma porque en esa internación me separaron de mi bebé cuando tenía un mes entonces yo todo el tiempo sé en mi conciencia que yo tengo una tendencia a tener ese miedo puntual con temas de de salud del cuidado de los demás de si voy a estar para cuidar de los demás entonces ya cuando empiezo por ese lado yo no por ahí no es porque esto es por tal cosa ya está ni me engancho entonces es así es saber que bueno vos tenés ese patrón de miedo a tal cosa y que la verdad es que si si lográramos vivir en un estado de conciencia donde supiéramos realmente quiénes somos no tendríamos miedo a nada porque lo peor que nos puede pasar entre comillas es la muerte que en realidad es algo que está mucho mejor que esto creo yo ahí desarticulas todo tal cual tal cual hay alguien que nos pregunta acá esto me parece que es muy específico ¿qué pasa si yo soy capricornio en astrología occidental y sagitario en astrología védica? sos mejor y no pasa nada iba a ser un chiste yo sos mejor porque sagitario es mejor ah sí sí tal cual sagitario es mejor nada yo soy ascendente sagitario y flores sagitario el sol en la occidental por eso hacemos ese chiste no en realidad no pasa nada son técnicas que se complementan pero lo que pasa es que la astrología védica tiene una forma de analizar que por ahí lo que se toma generalmente de la occidental es bueno tengo tal signo me voy a ir así en tal aspecto en la economía así no sé por lo menos lo que yo suelo escuchar que se dice de la occidental en la védica vos empezás a analizar aspectos yogas cosas yogas son cuando por ejemplo dos planetas están en una determinada casa o aspectan de determinada manera entonces ya deja de tener relevancia en sí mismo el signo sino todos esos aspectos que juegan y a su vez hay nakshatras que son estrellas de las constelaciones que están rigiendo ese signo o están proyectando sus energías o principalmente en ese ascendente y que están regidas a su vez por un planeta que está ubicado en otra casa o sea imagínese lo que es analizar todo eso de la información que surge entonces no es solamente tomar soy tal signo soy tal otro es un análisis complejo por eso surgen cosas que vos me decías me hice la carta y salieron cosas y ahora me la hice con vos y salieron otras porque es diferente la forma de analizar también de una es totalmente distinta la verdad que es bastante distinta totalmente sí totalmente bueno si querés mirá acá es la última cosa que nos dicen es que tiene miedo de saber quién fue en otra vida tengo miedo de saber quién fue en otra vida yo no le voy a decir quién fue no así es el miedo que no le voy a decir quedate tranquila no no yo no le digo quién fue yo no le digo quién fue porque eso en realidad yo no lo veo yo lo que veo es la tendencia del comportamiento por ejemplo en otra vida no sé eras la reina como es la de Alicia en el país de las maravillas que te cortaba la cabeza creo que es la reina de corazones en otra vida en otra vida fuiste la reina de corazones ahora te toca bancarte un poco esta situación empezar a ceder aprender a bajar la cabeza y a y a y a escuchar más al otro no sé lo que sea pero es poner en conciencia no es no les voy a decir esas cosas porque no 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 va por ahí eso es más por ahí de los registros acá tal cual y si te lo quieren decir si es necesario si te va a aportar en algo claro generalmente esto esto los guías incluso los registros no te dicen algo que te vaya a asustar o no lo vayas a tomar desde el amor tal cual porque es todo para una evolución y para para un crecimiento espiritual así que no no es para estar con bien de una bueno si querés hacemos la última pregunta María sí a ver ¿cómo se sabe el porqué de no mantener relaciones a largo plazo ya sea amigos o pareja? bueno hay varias formas de saber por qué generalmente hay algún planeta en astrología védica se clasifican los planetas en benéficos y maléficos pero esto es entre comillas no es que es maléfico y te aporta un malificio sino que por ahí tenés algún bloqueo algún conflicto o algo que no te está saliendo del todo bien o que no te deja disfrutar eso sería maléfico pero bueno es una tradición que fue escrita así entonces generalmente hay algún planeta que está emanando su energía de bloqueo de conflicto y que puede que se relacione o no como decíamos o de cuestiones pasadas de vidas pasadas entonces bueno hay que ver cada situación puntual por qué no se sostiene las relaciones de parejas se ven en la mente la casa 7 que es una de las casas kendra que se llaman pilares o sea que ahí se dice en las casas pilares le gusta estar a Vishnu que para el que sabe un poquito de lo védico Vishnu es el que sostiene entonces si ahí hay un planeta maléfico el señor Vishnu se retira de esa casa entonces cuesta sostener las cosas a largo plazo pero qué pasa esto es una una tendencia no significa que toda tu vida va a ser igual puede haber periodos donde allá se sienta un poco más ese bloqueo puede haber periodos que no puede haber que vos tengas por ejemplo ahí que está ese maléfico pero que haya otros benéficos que contrarresten un poco esa situación entonces se ve todo el conjunto bien y que eso además igual tampoco es que te determina o sea vos podés trabajar te costará un poquito más pero podés trabajar en ello porque si no estamos condenados no prácticamente la mente la mente tiene poder creador hay que hay que empezar a que esto empiece a sonar tal cual la mente tiene poder creador 5D si yo te digo por ejemplo en tu cara tenés un maléfico en la casa que te cuesta tener pareja vos te vas con eso y te tirás con el látigo porque te va a costar toda tu vida tener pareja no es así no cumplí la función mi función es decirte mira tenés que poner conciencia en que estas son las energías sobre las que tenés que trabajar pero nada no te voy a o sea yo creo que eso depende mucho del trabajo de conciencia y de como uno pueda sortear esas dificultades a veces es poner el foco en otro lado directamente lo que resiste persiste ¿no? claro así que sí exacto soltar soltar pedir al universo tataratatata pedí bien sí y empezar a hacer el trabajo por los patrones que tiene uno porque si vos haces el trabajito personal de por ejemplo decir bueno tenés que escuchar más al otro estás muy centrado en vos mismo no te abrís a ayudar siempre estás pensando en tus problemas bueno si vos empezás a cambiar esa energía lo otro se empieza a acomodar porque vos vas a vibrar diferente y vas a traer diferentes cosas entonces no es solamente ver cómo está la energía en la carta sino todo el conjunto de cómo estás vos resonando con eso de una de una bueno marian ahora yo voy a vamos a terminar este en vivo vamos a subir este en vivo vamos a dejar tus datos porque veo que hay mucho mucho interés en hacerse la carta y eso me pone muy feliz porque eso quiere decir que tenemos más ganas de hacernos responsables de nuestra vida así que vamos ahí ese es el camino así que bueno muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste y obviamente las puertas siguen estando abiertas y hay otro otro encuentro genial y además porque me encanta verte sí así que bueno Flora al contrario gracias a vos por tu generosidad por tu tiempo bueno ayudame a expandir un poco esto que es tan profundo tan lindo y bueno la gente que comentó que tiene ganas de evolucionar en conciencia está buenísimo porque es lo que necesitamos más hoy en día de una así que está buenísimo de una y bueno quién sabe ¿no? hay una escuelita de astrología sorbeda en sí en el futuro en el Neuquén en el Neuquén en la Patagonia ya está latiendo ya está latiendo el Centro de Estudios Médicos Patagonia de una ya está latiendo bueno María un beso enorme y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí presentes chau chau gracias a todos chau 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 Gracias.